Hoy día la tarea se centra en encontrar sobrevivientes, evacuar a los afectados y también evaluar los daños materiales. Y precisamente Damia Bonmatis se encuentra en la zona cera. Muy buenos días Damia, estuviste en el epicentro de esta devastación. Las imágenes que nos has mostrado se ven impactantes. ¿Cómo fue vivir esta experiencia? Sí, ahora les cuento, pero para que se hagan una idea, miren, esto era un negocio que rentaban embarcaciones, los kayaks son lo único que sobrevivió. El viento levantó maquinaria, devastó la zona para subirse a las embarcaciones y también este container metálico, robusto, en el que guardaban cosas. Y aquí estamos a media milla de la zona cero. Ayer Noticias Telemundo fue de los pocos medios que entró ahí. Nos decían los rescatistas que cuando llegaron al lugar las calles eran pura agua, arena, casas en el medio. La mayoría de las edificaciones que vimos quedaron reducidas a una escalera, a una columna o ni eso. Y a la entrada de esa isla, de Fort Myers Beach, hay un campamento base. Tienen que ver, imaginarse, carpas militares donde los rescatistas están con mapas evaluando cada rincón de la isla. Un rescatista de origen cubano que trabaja con FIMA, Erick Sánchez, nos dio así la bienvenida. Estamos en el puesto de comando, que es donde dirigimos todas las misiones para hacer el rescate aquí en la playa. La carretera estaba completamente desconocida, no se sabía qué era la carretera, qué eran las casas. Sí, eso es lo que nos decía este rescatista, Nicole Rebeca. Bueno, Damia, es impactante lo que nos estás mostrando. Ahora, déjame hacerte esta pregunta, porque había muchas personas, muchos locales, estaban criticando al gobernador Ron de Santis y también a las autoridades locales que no les advirtieron con tiempo en la evacuación. Pero el gobernador respondió y dijo que se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Cómo sientes tú el ánimo de la gente? Mira, la controversia era en concreto en este condado, porque este condado emitió la orden de evacuación el martes, horas antes del huracán, y no el lunes, como la mayoría de condados aledaños. Ayer hablamos con el sheriff, él sigue defendiendo que tomaron la decisión correcta, porque dice que era una tormenta muy imprevisible. Los habitantes, sobre todo, dicen que ellos mismos no se tomaron suficiente en serio esa tormenta. Los que están saliendo, porque no hay condiciones para vivir en las islas, nos decían cosas como qué poner en dos maletas cuando uno no sabe cuándo va a volver a casa, u otra señora que lo único que quería era encontrar un hotel para darse un baño con agua caliente. Así que muy centrados en ese día a día, en esas necesidades más urgentes. Claro, Damiá, y sabemos que a esta hora hay muchas personas que siguen incluso sin agua potable y evidentemente sin electricidad. Muchas gracias por tu reporte.